Juan Carlos Navarro y su viejo amigo, Berni Rodríguez, mantuvieron una charla distendida en la Vermúteca de San Feliu en la que el exjugador del Barça confesó cómo es su nueva vida desde que dejó la disciplina blaugrana el pasado verano y se retiró del baloncesto profesional después de 30 años en la elite. Navarro, el jugador que posea el récord histórico de partidos disputados en la Euroliga, recibirá un homenaje en la previa del partido que Barça y Madrid disputarán en el Palau Blaugrana. La leyenda del baloncesto español ha admitido que le está costando adaptarse a la nueva vida, cuesta adaptarse después de 30 años haciendo lo mismo. Tienes unas rutinas, entrenos, viajes con el equipo. Hasta que llega el momento que lo dejas de hacer. Algunas mañanas te levantas y dices, ¿ahora qué hago? Pero es ley de vida, confesó la bomba navarro. Preguntado por la posibilidad de ser entrenador, el histórico jugador dejó las puertas abiertas, antes decía rotundamente no, ahora ya no es todo lo negativo que era hace unos años. Aún no estoy preparado, tendría que aprender. Navarro definió los últimos años en el FC Barcelona como difíciles y duros, pero admitió que aceptar la retirada es siempre complicado, en su momento fue muy difícil, hasta que te adaptas es complicado por las rutinas que tenías y que ahora ya no están. Lo he asumido y ayudo al club de otra forma, lejos de la pista, y seguro que vienen retos cholos para el futuro. Pero echas de menos competir, el vestuario, la tensión de un partido importante que no te deja dormir. Declaró un nostálgico navarro acerca de su retirada. Vas viendo que está más cerca que lejos, pero dar el paso siempre es duro, añadió. El esconda de San Feliau mostró una vez más su amor eterno al club Laugrana y aseguró que jamás se planteó acabar su carrera en ningún otro equipo, nunca me planteé salir del club y acabar en otro lugar. Quería acabar en mi casa. Además, quiso valorar su fobio en Memphis durante un año, es un honor haber estado allí, jugué muchos minutos, pero con la familia decidimos volver aquí. Estoy contento de haber ido, pero también de haber vuelto para asumir un rol más importante en el Barça, sentenció la bomba. Dejando atrás su carrera a nivel de clubes, Navarro también se refirió a la generación dorada del baloncesto español, la generación es irrepetible. Se demostró que se podía llegar y se podía hacer bien, apuntó Navarro. Por último, preguntado por su última canasta, Juan Carlos mostró que conserva bien la memoria, fue un día complicado, ese partido lo perdimos en el Palau. Anoté casi desde el triple tras un pase de Tahami, en ese momento fue importante porque nos poníamos con tres puntos de ventaja, recordó Navarro antes de hacer una nueva última canasta desde lo más alto de la Catedral de San Feliegui. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!